Hola, hoy voy a estar monotemático, un poco largo y más aburrido que de costumbre, pues tuvimos esta semana un gran debate que no fue muy masivo, pero sí digamos que golpeó a gente muy importante, la más importante que son quienes valoran el periodismo que aquí tratamos de hacer así no sea perfecto. Me refiero, ya lo supondrán, a una publicidad como parte de una separata que salió el lunes pasado en el impreso, que le vendió el equipo comercial al bufete de abogados de Abelardo de la Espiella y que incluyó un post en Twitter debidamente identificado como contenido patrocinado que sin embargo armó mucho revuelo. Comienzo por decir que durante años aquí me opuse a la venta de publicidad en nuestras redes sociales, pero cuando vi que todos los medios, todos los medios lo hacían y no solo los de tradición, los de tradición, mucho más los nuevos jugadores y que incluso aquí en el grupo de medios al que pertenece el espectador pues me estaba tirando negocios muy importantes porque era el único medio que no lo permitía pues cedí a la práctica común. Primer punto entonces sí, nosotros vendemos publicidad a través de nuestras cuentas de redes sociales, así como toda la vida en el papel y en la web también, pues han convivido información y publicidad incluidos public reportajes como este de esta semana. Eso sí, con la clara identificación de que se trata de un contenido patrocinado como sucedió con el de esta semana. Aclarado ese tema pues queda un debate ya mucho más complicado que es y que fue digamos la mayor crítica de ustedes y es a quién se le puede vender publicidad, a quién le puede vender un medio de comunicación y a quién no. Con Abelardo de la Espriella hemos tenido informativamente grandes diferencias aquí, es un periodista que ataca al periodismo, hemos estado confrontados judicialmente por él nosotros mismos, tiene fama de financiar medios y periodistas que promueven fake news, ha sido investigado varias veces, ha sido denunciado por andar en malas compañías, de todo eso hemos informado aquí en El Espectador. Pero una cosa es la publicidad y otra es la información y esa línea divisoria la tenemos aquí supremamente clara. Entonces, aunque yo no soy el que vende los avisos y en este caso para los que preguntaban que cómo había sido la discusión interna pues les cuento que no tenía ni idea que iba a salir esa publicidad. Pues sí me he preguntado cuáles serían las razones por las cuales el espectador debería abstenerse de venderle publicidad claramente identificada como tal al señor de la Espriella para promocionar su firma de abogados que opera libremente en el país y bajo todas las reglas legales. Que nos ha atacado, que pensamos distinto, que ha sido investigado pero absuelto, que no nos gustan sus costumbres, que hay cuentos de él. Peligroso imponer ese tipo de a mí me parece que para ver a quién se le da el derecho o se le quita el derecho de pautar. De hecho, me sorprendió que reconocidos defensores de la libertad de expresión hubieran salido de manera tan vehemente a exigir de alguna manera que el espectador hiciera una suerte de censura previa a los mensajes publicitarios para que acepten solamente los de quienes sean como ellos o piensen como ellos. La intolerancia de los tolerantes que es por cierto la peor porque señala desde un pedestal de una de una pretendida superioridad moral. Vean cuando uno se va envejeciendo así como yo pues empieza a encontrar experiencias pasadas que le permiten analizar lo actual. Y eso me pasó esta semana. Este debate me hizo recordar uno por allá, a comienzos de los 90, en el viejo espectador de los Cano, cuando un alto directivo ejecutivo de publicidad se negó a venderle publicidad al M19 ya cuando era un grupo político porque habían sido guerrilleros. Recuerdo que el caso llegó a discutirse incluso en una junta y finalmente la publicidad salió en el periódico. Es lo que debe hacer un medio que sabe que la publicidad no interfiere en su periodismo y eso es además coherente con el espíritu pluralista de esta casa. Como también me pusieron a don Guillermo Cano a revolcarse en su tumba y me enrostraron su valiente postura frente al grupo gran colombiano en su momento, que allá en los años 80, para los que no saben, retiró toda la pauta del espectador por las investigaciones de este periódico. Y aún así, a pesar del alto costo económico para el periódico, ¿qué significaba? Pues decidió seguir publicando las investigaciones. Pues tengo que decirles que el paralelo no funciona mucho, porque no es que don Guillermo hubiera dicho el día que se publicó la primera entrega de la investigación que a partir de la fecha no recibía avisos del grupo gran colombiano. En todos esos primeros días de la investigación esa pauta del grupo gran colombiano se seguía publicando en el diario hasta cuando decidieron retirarla y aplicar su tenaza publicitaria para tratar de callar las investigaciones. Antes bien, me parece que es otro ejemplo de cómo tanto entonces como ahora, pues aquí está muy clara la separación entre lo que es publicidad y lo que es información. Pero no vayamos tan lejos. En los últimos meses, este y otros periódicos hemos publicado avisos del señor Carlos Matos defendiéndose de las imputaciones de la fiscalía y criticando, digamos, el manejo que se ha dado al caso Hyundai. ¿Eso significa que el espectador asumió la defensa del señor Matos? Por supuesto que no. ¿Y por qué con esos avisos no ha habido tanta bulla? ¿Será porque tienen acusaciones al fiscal y eso sí nos parece chévere? Dicho todo esto, claro que quedan enseñanzas y acciones urgentes que tenemos que tomar. Primero, tal parece que debemos ser mucho más claros en la identificación de los contenidos de publicidad, de manera que en adelante ese letrero de contenido patrocinado irá arriba en el tuit de primero. Y también vamos a poner un control adicional para que el área editorial se asegure del contenido de esos trinos para que no quede como si fuera la voz del espectador la que está hablando. Algo tan simple como unas comillas pueden hacer una gran diferencia. Bueno, perdónenme lo largo de la sección de hoy, pero creo que era necesario hacerlo. Solo déjenme agregar un contenido patrocinado final. Si realmente lo que quieren es apoyar y promover el periodismo y no ganarse corazoncitos y caritas felices con la indignación, pues harían bien promoviendo más suscripciones para que dependamos menos de la publicidad en lugar de estar llamando a abandonarlas porque salió un aviso de alguien que no nos gusta. Fin del comercial. Nos vemos. Chao.